Buenas tardes a todas y todos, les damos la más calurosa bienvenida a este tercer evento de lanzamiento del libro Diálogos Contemporáneos en Psicología Comunitaria, Escenarios, Problemas y Aprendizaje, editado por Jaime Alfaro, Bárbara Olivares, Verónica Monreal, París Gamonal y Francisco Itáñez Hereto. Este libro está compuesto de 16 trabajos organizados en cinco ejes, lo ético y lo político en trabajo con comunidades, comunidades públicas y psicología comunitaria, salud mental y psicología comunitaria, exclusión social y psicología comunitaria y formación profesional ética y psicología comunitaria. Aunque ya lo hemos hecho en los eventos de lanzamiento antes, nuevamente queremos agradecer a cada uno de los autores y autoras que participaron en este libro y hicieron una valiosa contribución al desarrollo de la psicología comunitaria. También queremos agradecer a todas las personas que estuvieron detrás de la organización de la séptima conferencia internacional de psicología comunitaria, marco desde el cual se originaron estas presentaciones y los debates que se expresan en cada uno de los textos y también en el cual se originaron las reflexiones que organizaron la estructura de este libro. Muy especialmente queremos agradecer a los y las profesionales, los y las académicas y académicos pertenecientes a la sociedad chilena en psicología comunitaria, que fue fundamental, fue la institución organizadora de estas conferencias. También de manera muy especial queremos agradecer el apoyo de los equipos académicos y la contribución de ocho universidades chilenas que patrocinaron el desarrollo de este libro. Agradecemos a los equipos académicos en psicología comunitaria de la Universidad Alberto Hustado, de la Universidad de Portales, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Desarrollo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Magíster en Mención en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile, del Magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de la Frontera, de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y del Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción. Como forma de potenciar y reforzar los debates colectivos que generaron y que porta este libro, hemos organizado tres eventos de lanzamiento. El primero, realizado en diciembre del 2020, estuvo centrado en la conferencia que nos dictó la catedrática Irma Serrano García, que es prologuista del libro, además una eminencia reconocida internacionalmente en el campo, que se tituló Diálogos Contemporarios Comunitarios, una mirada desde las conferencias internacionales. En esa ocasión nos acompañó como representante de la Universidad Católica de Chile, la académica Mariana Daer, y como académica de la Universidad Católica Valparaíso, María Isabel Reyes. Organizamos también un segundo evento, que se realizó en marzo de este año, que consistió en un panel sobre acción comunitaria y trabajo con pueblo indígena. En ese evento, en ese panel, participó Terry Mitchell y Gonzalo Bustamante Rivera, que son autores de capítulos del libro, y también estuvo como invitado Darren Thomas, un especialista en el tema. En ese momento estuvo como representante del equipo de Magistre de Psicología Comunitaria de la Universidad Alberto Hurtado. Los links del libro y los links de estos eventos, de los videos de estos eventos, lo estamos poniendo ahora, o ya lo pusimos en el chat para quien quiera bajarlo y quiera contar con ellos. Bien, en este evento, sería el tercer evento de lanzamiento, y el último, tendremos un panel sobre salud mental y psicología comunitaria, con la participación del profesor Enrique Zaforca de la Universidad de Buenos Aires, y la profesora Verónica Monreal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, tendremos la participación de Loreto Leiva, académica, representante del equipo de Psicología Comunitaria del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, y también del Magistre, de este departamento y de esta universidad. Y la académica Pamela Grandón, directora del Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción, miembro y también en representación del equipo de Psicología Comunitaria de esta universidad. Para iniciar este evento, ellas nos dirigirán unas breves palabras. Loreto, Pamela, la palabra es suya. ¿Partes tú, Loreto, o parto yo? Como tú quieras, para tener menos interferencia. Si quieres, ya. Si quieres, parte tú nomás, Loreto. Ya, ok. Bueno, yo primero que nada agradecerte la invitación. Yo creo que este fue un trabajo mancomunado y que se origina hace mucho tiempo. Y bueno, yo creo que en nombre de eso, y también porque ha sido un poco la tónica de estos lanzamientos, es contarles un poco desde donde yo vengo y cuál es la importancia un poco de la Psicología Comunitaria en nuestra institución. Contarles que ya en el año 93, hace mucho, mucho tiempo, probablemente antes, se imparte la Cátedra en Pregrado de Psicología Comunitaria. En esos tiempos, un equipo de psicólogos y psiquiatras comenzaba a introducir a los estudiantes en la práctica comunitaria. Así, conforme al paso del tiempo, en la Universidad de Chile, y específicamente en el Departamento de Psicología, se origina una línea de trabajo específico, ¿no? Asociado con la Psicología Comunitaria, lo cual se ha traducido en un área de especialidad para los estudiantes, tanto a nivel de pre- y de posgrado. Comentarles que, claro, desde el año 93 han habido muchos cambios y sin duda han ido integrándose nuevos académicos a esta línea, y que han continuado el trabajo de la enseñanza del quehacer comunitario, integrando, por ejemplo, nuevas perspectivas, como podría ser el trabajo más relacionado con el medio ambiente, ¿no? Como yo les he mencionado, este trabajo ha estado centrado principalmente en la formación de estudiantes tanto de pre- como de posgrado. En el pregrado, la Psicología Comunitaria en nuestro departamento ha contribuido a la formación de un psicólogo que se espera que sea integral, en cual, en su quehacer profesional, intenta comprender a las personas en un entramado complejo comunitario y relacional del que forma parte. Es así como ha entregado sin parte una asignatura de Psicología Comunitaria que introduce a la disciplina, y en cuanto tal entrega orientaciones básicas para comprender el quehacer, tanto en el ámbito académico como profesional, y tanto en el plano conceptual como metodológico. Con este propósito, en el pregrado se presentan y discuten conceptos claves que constituyen el patrimonio, podríamos decir, de conocimiento de la Psicología Comunitaria. Se revisan las bases históricas, las principales perspectivas teóricas y metodológicas que la caracterizan, lo cual da cuenta de una disciplina que por una parte tiene componentes teóricos, pero que es muy importante desde el ámbito aplicado y es transversal a una amplia gama de ámbitos de acción. Lo que se espera es que efectivamente, lo deseado es que los estudiantes en términos generales logren una comprensión de estos fundamentos históricos, políticos y conceptuales de la disciplina, que sean capaces de comprender qué es lo que se discute cuando se discute acerca de comunidad y cómo ésta se transforma en el paradigma central de la Psicología Comunitaria, comprender los principales enfoques y modelos empleados, y también distintos ámbitos de intervención, desde la Psicología Comunitaria como puede ser la salud mental comunitaria e intervención en crisis, el diseño, la implementación y la evaluación de proyectos de intervención comunitaria, temas como la pobreza, inclusión, exclusión, desigualdad, vulnerabilidad, comunidad educativa, migración, interculturalidad, etc. Este desarrollo en pregrado, sin duda, posibilitó el desarrollo del Magister en Psicología, Convención en Psicología Comunitaria, el cual ha tenido como finalidad general proporcionar estudios en el corpus del conocimiento clave para la psicología, comunitaria en este caso, enseñando tanto aspectos fundamentalmente teóricos, metodológicos, y poniendo énfasis en las metodologías de investigación y de acción. Este programa ha recogido las propiedades constitutivas de la Psicología Comunitaria a saber que nace a la luz de la práctica, y que el conocimiento producido en su seno está orientado a informar directa o indirectamente la acción. En este marco, la propuesta programática entrega herramientas para observar, aprender y comprender, y también producir conocimientos acerca de la comunidad. Cabe destacar que las orientaciones principales de este programa, particularmente este programa de posgrado, radica en la existencia de dos componentes, uno académico, que es más bien teórico, y otro profesional, que es más bien práctico. Por ello, se entrega tantos conocimientos teóricos sobre los fundamentos de la disciplina, pero también se desarrollan competencias para la investigación en el área y para el ejercicio profesional. Es así que se espera que este proceso formativo uno adquiera conocimientos y competencias en particular, y que son relevantes para la Psicología Comunitaria. Finalmente, contarles que esto ha llevado a que en nuestro departamento existan distintas líneas de investigación y traxis, tales como proyectos y políticas sociales con un enfoque comunitario, o bien se trabajan en temas relacionados con la identidad, el medio ambiente y el desarrollo de comunidades, subjetividad, vidas cotidianas, exclusión social y salud mental en comunidades. Lo anterior muestra un desarrollo desde hace mucho tiempo de la psicología, y da cuenta de una opción académica, pero también como una opción política, que ha hecho nuestro departamento por la Psicología Comunitaria, y la importancia de que ésta sea parte de su línea de formación. Esto ha permitido que efectivamente se desarrolle la Psicología Comunitaria en nuestro departamento, pero también de manera importante a nivel de país. Por lo que esperamos que la Psicología Comunitaria desde la Universidad de Chile perdure a través del tiempo y que podamos tener esta conversación en un futuro. Eso. Gracias. Muchas gracias, Lodita. Pamela. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación y agradecer también a todas las personas que hicieron posible este libro. El libro que hoy se presenta, Diálogos Contemporáneos en la Psicología Comunitaria, es un esfuerzo, me parece a mí, de tiempo para sistematizar, de coordinación de miradas y de obtención de recursos. Es decir, creo que refleja este documento lo que habitualmente enfrentamos en el ámbito comunitario. Su sola realización es un testimonio de la disciplina, por los desafíos que implica. Como Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción, nos enmarcamos en apoyar esta iniciativa porque creíamos en su capacidad de opinión de la psicología comunitaria y al ver el resultado, me parece que no nos equivocamos. Los ejes que constituyen este libro son aspectos centrales de los cuestionamientos, tensiones y de los desafíos a los que nos enfrentamos en el trabajo con las comunidades. Todos sabemos que son muchos. Claro, este libro aborda aquellos que son, digamos, más relevantes. Los aspectos éticos y políticos que se expresan en cómo poder generar espacios de respeto mutuo, donde grupos vulnerados y excluidos puedan ser tratados con dignidad, son uno de los temas. Entonces, me parece a mí que el reconocimiento y la lucha por el reconocimiento surge entonces como un concepto herramienta que puede articular la defensa de los derechos con la ocupación de los espacios políticos. Ahora, hablamos de política, ¿no es cierto?, en el ámbito de la psicología comunitaria. Esa es una de nuestras grandes tensiones. ¿Cómo se hace psicología comunitaria en las políticas públicas? ¿Cómo construir comunidad desde una institucionalidad que, producto de un modelo socioeconómico, tiende a favorecer una mirada individual en las personas? Sabemos que estas preguntas no las vamos a acotar en este texto. Los sobrepasan con demasía. Pero el hecho ya de pensar en ellas, creemos que es una forma de abordarlas. Y bueno, ¿qué decir del tema de la salud mental, que va a ser el tema que hoy día se va a abordar, y de la psicología comunitaria? ¿Cómo hacer para que las dificultades que vivimos, producto de estar en una sociedad desigual, meritocrática, individualista, no pasen a ser reducidas a meros problemas de los sujetos? ¿Cómo hacer para rescatar a la salud mental de cómo está siendo concebida la salud mental actualmente? De no caer en la mirada hegemónica de salud mental que psicologiza los problemas sociales, donde los psicólogos somos indispensables para todo. ¿Cómo construir una salud mental que realmente empodere, realmente, y no fragilice y tenga una mirada victimizadora hacia las personas? Que en el fondo, ¿no es cierto?, es una mirada donde pareciese que los seres humanos tuviéramos muy pocos recursos para enfrentar las dificultades a las que estamos sometidos habitualmente. Otro desafío más que este libro se atreve a plantear en algunas de sus vertientes. Finalmente, no puedo dejar de referirme a un aspecto que es relevante para un departamento de psicología como el nuestro, que aspira a formar estudiantes comprometidos con mejorar la sociedad en que vivimos. La formación ética de las futuras y los futuros colegas. Esta es una tarea mayor que nos interpela, me parece a mí, ya no solo desde lo teórico, no solo desde lo que podemos entregar en términos de conocimiento, sino que muy especialmente desde lo personal. Me parece que uno no puede entregar de lo que carece, no puede enseñar lo que no sabe. Y si queremos que nuestras futuras y futuros colegas, ¿no es cierto?, se afiancen en una mirada comunitaria, nosotros mismas debemos haberla hecho carne. Y esto significa confrontarnos con nuestras limitaciones, con nuestras incongruencias, y desde ahí construir. Creemos que la tarea no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero yo creo, muy en lo personal, que este libro lo que ha hecho es tirar la pelota en la cancha. Entonces ahora lo que nos queda es jugar. Eso. Muchas gracias, Pamela. Y también Loreto. Bueno, el gran sentido del libro, yo creo que ustedes lo toman muy bien. Uno de los grandes sentidos, el más importante, es contribuir a la formación de las nuevas generaciones en psicología comunitaria. Y contribuir a reconocer la contribución que tiene y también las tensiones y debates que la cruzan. Yo creo que ustedes lo recogen muy bien ahora en su ponencia. Y también aportan a otro objetivo de todo esto que hemos hecho, de organizar estos tres eventos de lanzamiento, tiene que ver además de difundir el libro y sus debates, también contribuir con el material que aquí se ha generado a la formación de los estudiantes y de las nuevas generaciones de psicólogos y psicólogas comunitarias. Y creo que sus posiciones, sus planteamientos que han hecho ahora, están contribuyendo a eso también. Así que les agradezco especialmente su aporte, no solo a la posibilidad de haber sacado adelante este libro, sino además a los contenidos que ahora nos han puesto. Muchas gracias. Bien, damos inicio así al panel Salud Mental y Psicología Comunitaria. Respondrán nuestros panelistas y luego tendremos un diálogo en base a las preguntas, a los posicionamientos que usted realice, para lo cual les pedimos que escriban en el dispositivo, que podemos, imagino que es el chat o en la zona de preguntas y respuestas de este Zoom, escriban sus preguntas, posicionamientos y luego de la exposición de nuestros dos panelistas vamos a abrir el debate con respecto de esos contenidos. En primer lugar expondrá a la profesora Verónica Monreal, que ella es editora y autora del libro. Verónica es profesora de la Universidad Católica de Chile, es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Salud Pública con mención en Salud Mental. Es especialista en evaluación de programas gubernamentales y actualmente sus líneas de investigación se relacionan con procesos de contraurbanización, salud mental y ruralidad. Tengan presente, insisto, en que la idea es que ustedes puedan, durante la presentación de Verónica y también luego de ella, puedan comunicarnos sus comentarios, preguntas en el chat. Bien, Verónica, la palabra es tuya. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación. Y no quisiera empezar sin antes recordar al doctor Alberto Minoletti Escarameli, que partió el año pasado dejando un inmenso legado en el campo de la salud mental comunitaria. Minoletti fue mi jefe cuando muy joven ingresé a trabajar en el Ministerio de Salud, pero también fue un maestro. Y sin esta enseñanza, difícilmente hoy aquí yo estaría conversando de esta historia. Gracias, Alberto. Voy a compartir pantalla la presentación. ¿Estoy preparado? Vamos a ver. Ya, ¿se ve? Sí, se ve. O sea, se está viendo, se está empezando a ver. Si hubiese, a los asistentes, si hubiese algún problema, nos lo comunican, por favor. Muy bien. Perfecto. Salud mental y la ciudadanía ocupan un rincón descuidado, privado de poder efectivo y de presupuesto. Así lo sentencia la carta abierta escrita por organizaciones de la sociedad civil al presidente de la república frente a la inminente promulgación de la ley de salud mental. El proceso de creación y reacción de la ley invalida décadas de discusión y comunitarias, pues se desarrolló carente de representatividad y participación ciudadana, según alegamos los firmantes de la ley. Actualmente, en nuestro país, estamos frente a esta situación, entre muchas, sin duda. Pero esta en particular nos interpela como psicólogas y psicólogos comunitarios. Pues la salud mental comunitaria ha ocupado un lugar central en el desarrollo y proyección de la psicología comunitaria. La disciplina, preocupada desde sus inicios por el bienestar psicosocial de los grupos vulnerables, puso atención crítica a los servicios de salud mental que reproducían prácticos individualistas tardías, emanadas solo de los expertos, comillas, y que generaban etiquetamiento en las personas que sufrían de algún malestar psíquico o mental. Prontamente, la disciplina advirtió sobre la atención privilegiada en salud mental que recibían algunos grupos en contraste con otros que, por severas condiciones sociales y de salud, no tenían más alternativas que recibir algún tipo de servicio en instituciones asignadas. Para la psicología comunitaria, la participación de la comunidad resulta altamente relevante tanto en el diseño y gestión como evaluación de los programas de atención a las personas que sufren alguna enfermedad mental. Así también, la comunidad tiene un rol fundamental en la implementación de estrategias de promoción y prevención. En el libro, Diálogos Contemporáneos en Psicología Comunitaria, en base a una revisión bibliográfica sobre la evidencia actual respecto al papel que juegan los procesos psicológicos comunitarios en las intervenciones de salud mental, expongo una reflexión que denominé El lugar de la comunidad en las políticas de salud mental. El intento es proponer alternativas de articulación conceptual entre los marcos referenciales de la política de la psicología comunitaria y la atención en salud mental basada en la comunidad formulada por las actuales políticas públicas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en la región de las Américas y el Caribe, uno de cada cuatro personas sufre de algún trastorno mental o por uso de sustancias durante su vida. Entre los adultos que sufren trastornos afectivos severo o moderados de ansiedad y por uso de sustancias, el 73,5% no recibe tratamiento adecuado. En la mayoría de los países de las Américas, solo entre el 1% y el 5% del presupuesto de salud es asignado a salud mental. En los presupuestos de salud mental, en los últimos 10% de los fondos, se destinan a los hospitales psiquiátricos, en lugar de desarrollar servicios de salud mental a nivel comunitario. Las personas que sufren una enfermedad mental también tienen el derecho de vivir y trabajar en comunidad. Si bien en la región solo seis países carecen de políticas o planes de salud mental, solo ocho países de América Latina y del Caribe cuentan con leyes específicas y actualizadas. En este escenario, la Organización Panamericana de la Salud elaboró un plan de acción sobre salud mental para el ingenio, con el fin de promover el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales y por uso de sustancias, ofrecer atención, intensificar la rehabilitación, enfatizar la recuperación y promover los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y por uso de sustancias para reducir la morbilidad, la mortalidad y la... Entre sus líneas de acción, este plan considera la implementación de servicios de salud mental basados en la comunidad, a través del incremento de cobertura de servicios de salud mental en clínico ambulatorio, la reducción de papel de los hospitales psiquiátricos y la integración del componente de salud mental en la atención primaria. ¿Qué significa la incorporación de la comunidad en la implementación de los servicios de salud mental? ¿Cuál es el rol que cumple la comunidad en el diseño de políticas de salud mental de los objetivos planteados? En nuestro país, el modelo comunitario de atención de salud mental implementado aspira a mejorar calidad de los servicios de psiquiatría, considerando tanto los aspectos biomédicos como psicosociales de los trastornos mentales. Un elemento fundamental dentro del modelo es la dignificación de las personas afectadas por enfermedad mental. Esto se refiere tanto al espacio social como institucional. Este modelo orienta a la organización de servicios de acuerdo a los principios de responsabilidad sobre una población, representada por la atención a todos los grupos sociales, de regularización de la atención, así facilitar la accesibilidad del paciente a los recursos de salud mental, unificación de los distintos niveles de atención en la red transversal, enfoque multidisciplinario que promueve intervención biotecnciales múltiples y variadas, continuidad de los cuidados para evitar la fragmentación de la atención, manteniendo los objetivos de tratamiento y participación y responsabilidad de la comunidad en la asistencia de salud mental. Esto último significa colaborar con el trabajo de salud mental, informar la necesidad del equipo, facilitar la comunicación entre las partes y favorecer un cambio en las actitudes de la población hacia la enfermedad mental y una mayor sensibilidad de los profesionales hacia los problemas de la población. Si bien los primeros cinco principios dan cuenta básicamente de una lógica de organización, objetivo y función en un modelo comunitario, la participación y responsabilidad de la comunidad en la asistencia de salud mental corresponde a un valor central en este tipo de intervención para la psicología comunitaria, que en palabras de Montero, ha realizado relevantes desarrollos teóricos en los ámbitos de la comprensión de los equipos potenciales y de la intervención en comunidad. La participación social ha sido incluida en los tres planes nacionales de salud mental, el del 93, el 2000 y el del 2017. El plan del 93, junto con definir componentes que permitan o faciliten la participación de la gestión en la salud, destaca la necesidad de crear instancias que promuevan la intervención de la comunidad en los distintos niveles de la organización de la asistencia sanitaria. Por su parte, el plan 2000 pone énfasis en el protagonismo de las agrupaciones y usuarios y familiares, tanto en la gestión de la red como en los espacios de diseño y el plan 2017 apunta al cuerpo normativo, el que apoya a los equipos de salud y a las organizaciones de espacios y familiares a desarrollar acciones pendientes a colaboración mutua y al fortalecimiento de la asistencia. El equipo de salud pública, conducido por Alberto Minonetti, desarrolló un informe sobre la evaluación de los sistemas de salud mental, y aquí se da cuenta que si bien se han realizado importantes esfuerzos por estimular y propiciar la asociación y organización en usuarios y familiares, se aprecian bajos niveles de participación. 1,6% de los consultantes de salud mental participaban en una organización de salud mental. 13,1% de estas organizaciones participaban en la planificación del servicio de salud mental. 11,7% de las comisiones de protección de personas con enfermedades mentales y 18% de las áreas sanitarias afectuaban acciones permanentes con este tipo de agrupaciones y otras organizaciones comunes. Situaciones como las descritas, así como la necesidad de profundizar el modelo comunitario propuesto por los planes de salud mental en nuestro país, requieren de miradas disciplinares que aporten al análisis de los fenómenos comunitarios y formulen estrategias que resulten efectivas para la promoción de las organizaciones y la participación social. De allí que resulta de alto nivel realizar los planteamientos de la psicología comunitaria. Siguiente, Martínez, para esta disciplina la intervención comunitaria está basada en tres ejes centrados. El respeto por la diversidad de las personas y las comunidades y el valor en la promoción de la oposición, la ubicación del autocontrol entre teoría y cáncer. De acuerdo a estos ejes, un modelo de intervención comunitaria estaría definido básicamente por la hecha que se utiliza y los procesos que promueven. Esto es, cambio social, desarrollo humano y comunitario, sentido de comunidad, empoderamiento y fortalecimiento, participación, competencia, psicosocial, redes y apoyo social, autoerrguda, bienestar psicosocial, comunidades prosociales, entre otros. La psicología comunitaria destaca la importancia del contexto social y utiliza una perspectiva ecológica, entre otras, lo que es particularmente relevante para la comprensión de los aspectos relacionados con la salud mental y el bienestar psicosocial, ocupando en ello un rol fundamental el apoyo social informal y el apoyo entre partes. La noción de fortalecimiento ha sido señalada como una de las vías fundamentales para alcanzar el desarrollo y la transformación de las comunidades, donde se centra la atención hacia la comunidad en la organización de sus miembros y en su desarrollo, enfatizando la participación de las personas y el fomento de sus capacidades. Para Montero, enfatizando en el fortalecimiento de los individuos, grupos, para que logren por sí mismo transformaciones positivas que mejoren su calidad de vida y su acceso a bienes y servicios. En las últimas décadas, se han desarrollado diversos estudios que indican la asociación entre procesos psicológicos comunitarios y resultados de salud mental. Por ejemplo, en la investigación de Nelson, Lord y Otoca, en usuarios de servicios de psiquiatría, encontró que los siguientes valores guiaron el proceso de cambio. Participación y empoderamiento de las partes interesadas, uno de los valores, apoyo e integración de la comunidad, otro, justicia social y acceso a recursos valiosos. Otros estudios, por su parte, dan cuenta de cómo los servicios comunitarios de salud mental que brindan en tonos flexibles y aceptables con posibilidades de apoyo y desafíos pueden mejorar la participación y brindar a todos los usuarios la posibilidad de influir, lo que se une al hecho de que las personas con enfermedades mentales graves informan con frecuencia que la integración comunitaria no solo es importante para ellos, sino que también ayuda a reducir los síntomas y a promover la recuperación. De allí que investigaciones han tenido por objetivo comprender mejor el impacto del apoyo comunitario sobre la integración comunitaria y la recuperación de la enfermedad mental y conocer la asociación entre sentido de comunidad, participación comunitaria y salud mental. En un metalagency del 2014, se constata que la relación entre participación y sentido de comunidad es significativa, positiva y moderadamente fuerte en personas con enfermedades mentales graves. Basado en el movimiento de ayuda mútua, que busca mejorar y fortalecer la función social de quienes padecen enfermedades mentales, Ornelas, Moni y Duarte desarrollan un enfoque de intervención contextual y ecológica con un enfoque en movilización de recursos naturales, la expansión de las redes sociales y los apoyos, así promover sistemáticamente oportunidades para la actividad dentro de la comunidad. Inspirado en la teoría del empoderamiento y basándose en los principios y valores de la psicología comunitaria, se propone el objetivo de la recuperación a través de la participación social y comunitaria. El análisis y comprensión de los procesos psicológicos comunitarios en los procesos de recuperación de las personas con enfermedad mental debe tener en cuenta, y cito a Ardila Gómez y de tipo, que las instituciones diseñadas para el tratamiento de tales afecciones, o sea, los hospitales psiquiátricos, contribuyeron durante mucho tiempo al empobrecimiento relacional de las personas atendidas, en tanto generaban distanciamiento de los lugares de origen y aislaban a las personas internadas en los espacios cotidianos de socialización, lo que producía efectos diatrosquímicos. A partir de ello, los movimientos, sin dicha situación, tomando como uno de sus ejes de acción el mejoramiento de los vínculos de las personas con trastorno mental severo mediante su recuperación, ampliación y fortalecimiento. La psicología comunitaria, por su parte, ha venido desarrollando marcos referenciales teóricos, como los ya señalados, quienes eran la posibilidad de cambios de intercambio y nutrición con las propuestas programáticas de salud mental con base en la comunidad, tales como la incorporación de la orientación a la recuperación. Entonces, la comunidad debe desempeñar un papel importante para acoger, incluir y apoyar a personas con enfermedad mental en lugar de depender exclusivamente de profesionales y servicios. Un enfoque de capacidades propia de la psicología comunitaria se asocia positivamente a la recuperación. Un tema actual en la literatura es cómo las prácticas orientadas a las personas usuarias y orientadas a la recuperación pueden integrarse con prácticas basadas en la evidencia que han sido indagadas a través de la investigación científica tradicional. Por último, se constata el impacto de los factores sociales, psicológicos y ambientales sobre la participación comunitaria y la inclusión de personas usuarias de servicios de salud mental. Es evidente que los procesos psicológicos comunitarios producidos a la base del modelo propuesto por la actual política salud mental, que también puede ser asumida disciplinariamente por la psicología comunitaria, en colaboración con otros actores relevantes. Y por ello, iniciar un camino de construcción de indicadores que sirvan a la evaluación de estos procesos en vistas a mejorar el diseño de intervenciones comunitaria en salud mental. Este reconocimiento impulsa la búsqueda de articulaciones entre la disciplina y el modelo. De esta manera, adquiere preponderancia el rol que le puede caber a la psicología comunitaria, especialmente en nuestra región, la que se sitúa en contextos de severa desigualdad de la institución, aportando una mirada crítica a las visiones dicotónicas de salud mental, complejizando los fenómenos e invitando a eventuales operacionalizaciones del enfoque, así como a su intervención en las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Bien, continuando con nuestro panel, ahora expondrá el profesor Enrique Zaforca. Enrique Zaforca es doctor en psicología, es profesor consulta titular de salud público y es argumental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de psicología sanitaria en la licenciatura en psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Fava Loro. Profesor estable de la maestría en psicología social de la Universidad Nacional de Cuyo. Junto a una enorme lista de actividades académicas que realizan distintas universidades e instituciones argentinas. Una larga lista, realmente muy larga de nombrar, que me he visto obligado a reducir. Tengan presente que durante la exposición de Enrique y después de ellas pueden hacer sus comentarios y preguntas en el chat, que luego atenderemos y pondremos un nuevo debate. Enrique, la palabra es tuya. Gracias, Jaime. Bueno, primero quiero agradecer la invitación que ustedes me cruzaron para estar en esta reunión. Para cumplir con los tiempos establecidos, he escrito una pauta esquemática con las reflexiones que me suscitó esta invitación, cavilaciones que encuadré en la actual pandemia que nos afecta a todas y a todos. Estas reflexiones son tres vertientes. La primera reflexión la efectúo con respecto a la situación de salud de los países del mundo. La segunda, analizando la definición universal de salud. Y la tercera, sobre la expropiación de la salud por parte de las profesiones de las ciencias de este campo. Para la primera reflexión, tomo la pandemia actual de COVID-19 como analizador crítico de la situación de salud preexistente en Occidente, que hizo posible que una infección local se transforme en pandemia en unas pocas semanas. Veamos qué tipo de hechos nos pone a la luz esta consideración por medio de una especie de reducción al absurdo. El primer hecho negativo han sido las múltiples formas en que se obstruyó el desarrollo y expansión de la medicina social surgida en la Europa revolucionaria de 1848. Una de las grandes figuras de ese cambio revolucionario en el campo de la medicina fue Rudolf Virchow. Y da la casualidad agradable de que un discípulo directo de Rudolf Virchow se trasladó a vivir a Chile hace muchos años, allá al comienzo del siglo pasado, que fue Max Westenhofer. Y Salvador Allende fue discípulo en la universidad de este profesor formado al lado de Rudolf Virchow. Salvador Allende es uno de los grandes médicos sociales que han existido en el mundo y su libro, La realidad médico social chilena, que escribió siendo ministro de salud de Chile en el año 1939, si se hubiera concretado organizando a la sociedad chilena y a la atención de la salud en función de esos principios médicos sociales, Chile no estaría hoy sufriendo la epidemia que está sufriendo. Esta medicina social se expandió durante la segunda mitad del siglo XIX, haciendo surgir, sobre todo, digamos como hecho muy destacado, haciendo surgir la segunda escuela de medicina de Viena, con figuras como Carl von Rokitansky, Joseph Escoda, Ferdinando von Hebra, entre otros. Da la casualidad que en esa escuela de medicina de Viena es donde se formó como estudiante de medicina Sigmund Freud. Rokitansky, una figura descoyante de la salud pública y de la salud en general y de la política de aquellas épocas, implantó la orientación científica en esta facultad, incentivando las especializaciones médicas a la vez que combatió la filosofía naturalista que impregnaba la profesión, sumando a esto una fuerte filosofía centrada en el respeto de los seres humanos, la ética y la compasión. Le daba un lugar preponderante al tema de la compasión. Esos médicos fueron atacados, acusándolos de ser nihilistas terapéuticos. Bien sabían ellos que las terapias vigentes en la medicina de la época, que duraron hasta el entrado del siglo XX, no solo no servían para nada, sino que eran altamente lesivas para la salud humana. La sangría, las ventosas, las ventosas escarificadas, infinidad de prácticas que además carecían de sentido común. Eso era lo más triste del caso. Esta medicina influyó en nuestra región también a través de la formación directa de médicos jóvenes, por ejemplo, cubanos, en las últimas décadas del siglo XIX, que luego fueron grandes profesores en su país. Y esto explica en parte por qué la medicina cubana tiene hoy el prestigio mundial que tiene, y bien ganado el prestigio. No es solo por una cuestión de ideología política, sino porque esto muy tempranamente se expresó fuertemente en Cuba, como también se expresó en Chile a través de Salvador Allende. Nada más que, bueno, todos conocemos la historia de Chile y de Salvador Allende. Un segundo hecho negativo ha sido la desvirtuación sistemática de los tres hitos principales de la salud pública acaecidos entre 1948 y 1978, que se concretaron por el accional exclusivo de médicos sociales, formados algunos de ellos en esa escuela de Viena, como Andrija Stampard, concretaron el accional exclusivo de médicos sociales. Estos hitos fueron la definición de salud incorporada a la constitución de la OMS, la de la que hablaremos más adelante, la propuesta de salud para todos en el año 2000 de Hafnar Mahler, director general de la OMS, médico social de Gran Relieve, y el lanzamiento de la estrategia de atención primaria de la salud, o de salud. El autor de la definición de salud que adoptó la constitución de la OMS fue Andrija Stampard, un médico checoslovaco que se recibió en la Facultad de Medicina de Viena, en esa segunda escuela. El que lanzó la consigna de salud para todos en el año 2000 fue Hafnar Mahler, como les decía recién, otro médico social, y el que condujo por delegación de Hafnar Mahler toda la organización y la concreción de la conferencia de Alma Ata, de donde surgió la estrategia de atención primaria de salud, fue David Tejada de Rivero, un gran médico cubano, sanitarista, médico social, que terminó su carrera de medicina en Chile, porque en Perú había sido desterrado por razones políticas. Lo anterior, esto que acabo de mencionar, explica la transformación de algunos casos de infección por el SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan, en China, en epidemia, y en pocas semanas en pandemia, lo cual evidencia que es una epidemia global artificial, tal como las calificaba Rudolf Virchow, aquellas que eran causadas por acciones u omisiones de los gobiernos. En el caso de la pandemia de COVID-19, la responsabilidad recae en la hegemonía planetaria del neoliberalismo que se impuso a partir de la década de 1970 y que terminó con el estado de bienestar, el lamentado welfare state. El SARS-CoV-2 sorprendió al mundo con las siguientes características del mundo. La infraestructura de atención de la salud en todos los países, profundamente dañada intencionalmente para que se privatice la salud, tal como acordaron todos los países signatarios de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. El virus sorprendió al mundo con una medicina biologicista hegemónica discapacitada para lidiar desde una perspectiva proteccionista de la salud y preventivista primaria eficaz de la COVID-19 con una epidemia de estas características y magnitud. Lo sorprendió también con una epidemiología totalmente atrasada y abandonada por la medicina. Los que estudian epidemiología en las cortes de los posgrados que yo conozco, el 80, 70, a veces 85 y 90% de los estudiantes son de ciencias sociales, psicólogos, sociólogos, aunque la psicología para mí no es solo ciencias sociales, pero digamos, de estas ciencias que no son medicinas. No hay médicos que estudien epidemiología, ni médicas. También este abandono de la epidemiología por parte de la medicina fue algo intencional para que no redujera la magnitud del mercado de la enfermedad. La epidemiología, si estuviera totalmente desarrollada y con todo su enorme potencial, lógicamente el mercado de la enfermedad tendería a desaparecer. Y eso pone en rojo a las corporaciones que sufructúan ese mercado y a los profesionales que a veces sin saber viven de ese mercado. También este virus sorprende a la humanidad, a los países, con los conglomerados humanos, sociedades, comunidades, vecindarios, etcétera, totalmente subdesarrollados desde el punto de vista celulista en la mayoría de los países. En Chile no es tanto el caso. Chile tiene un buen desarrollo saludista de la población, por lo que se hizo en gobiernos anteriores. También el virus ha sorprendido a los países con las profesiones que tienen por objeto el psiquismo en sus distintas manifestaciones, reducidas al encierro reduccionista de la clínica, de modelo médico y el consultorio privado, interactuando con personas descontextuadas. Esta pandemia sorprendió a estas profesiones, psicología, psicopedagogía, terapistas ocupacionales, etcétera, sin ninguna respuesta bien fundamentada y trabajada con antelación para ayudar a poblaciones en condiciones de aislamiento prolongado. El virus también sorprendió a los países con las universidades públicas siendo responsables de esta situación pandémica, por haber malformado a sus profesionales. No solo la responsabilidad cae sobre los gobiernos, la responsabilidad que se supone, cae también en las universidades, dado que se supone que estas instituciones académicas fueron creadas para ir por delante de sus gobernantes, iluminándoles el camino y aportándoles a la sociedad y al gobierno, a los gobiernos, las y los profesionales necesarios para las situaciones habituales y para las extraordinarias como esta. La segunda reflexión que me motivó la invitación de ustedes la enfoqué en la definición de salud universalmente aceptada. Digo universal porque es la que se aceptó por votación unánime como parte de la constitución de la OMS cuando se creó la OMS en abril, si mal no recuerdo, de 1948. Y entonces convoco a que esa definición la pongamos en vigencia y aplicada atendiendo a la estricta significación de sus vocablos y de la frase que la enuncia. La constitución de la OMS en su primer párrafo dice que la salud, o en el segundo, no recuerdo si el primero o el segundo, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de aflicciones o enfermedades. Bienestar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, quiere decir conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Apliquemos esto a la definición de salud y la definición se expresaría de este modo. La salud es un estado de completa satisfacción de todo lo necesario para vivir física, mental y socialmente en forma plena y placentera y no solo la ausencia de enfermedades y dolencias. Pero, si estas tienen presencia, poderlas afrontar en compañía de profesiones de las ciencias de la salud con rostro humano, prudente, compasiva y ética. La última reflexión es sobre el problema de la expropiación de la salud, que se verá incrementada y contra esto tenemos que luchar, y luchar comunitariamente, porque son las comunidades las que tienen que evitar esto. Se verá incrementada la expropiación de la salud a partir de esta pandemia de COVID-19 a través de expandir y profundizar la medicalización y la psicopatologización de las sociedades junto a la hipernormatización de la vida hasta el interior de la mayor intimidad de las personas y sus formas de relacionarse. Ahí tengo un artículo que salió antes de ayer, en uno de los diarios de acá, donde da precisas instrucciones de cómo tienen que ser las relaciones sexuales en este momento de pandemia. Uno puede transmitir normas de seguridad, pero no ponerse a decir cómo satisfacen sus necesidades y sus deseos sexuales las personas. Eso es inaceptable por parte de la sociedad y que eso provenga de profesionales. Ya para finalizar, quiero traer a colación a dos muy relevantes tratadistas de temas de salud, Juan Gerva y Mercedes Pérez Fernández. En el prólogo de su libro, La expropiación de la salud, así se titula el libro, escriben lo siguiente, hago una cita textual. Pese a todo el conocimiento acumulado, sabemos poco del sufrimiento humano, como bien demuestra el campo del dolor mental. Por ejemplo, no comprendemos lo que sucede en el cerebro del paciente con esquizofrenia, ni cómo actúan los medicamentos que pueden ser útiles en algunos momentos de su enfermar. Es pensamiento mágico en otro problema de salud mental el atribuir la eficacia de los antidepresivos a su efecto sobre el cerebro, comparándolos en su acción a la insulina en la diabetes, suplementar algo que falta. Los antidepresivos no son superiores al placebo, en la depresión leve y moderada, y la palabrería pseudocientífica de su promoción es similar a la de los timadores en las esquinas y ferias. Son dos ejemplos de la práctica de una medicina imprudente, sin límite, que centra los problemas, incluso los mentales, en la simple biología. Ahí termina la cita. Y agrego, personalmente, no hagan responsable de esto que voy a decir, a Gervas ni a Pérez Fernández, que no son los parámetros médicos ni los de la psicopatología los que pueden caracterizar qué es la vida humana y cómo hay que vivenciarla. En todo caso, siempre fue la filosofía la que más se acercó a la sensatez y la racionalidad en el intento de comprenderla y recomendar cómo encararla. Pero la filosofía no ha hablado hasta ahora durante la pandemia, y en realidad está en silencio hace ya algunas décadas. Me refiero a la filosofía seria, no a las chácharas mercantilizadas como la de Slavo Zizek. Esas son las reflexiones que la invitación de ustedes me sugirieron o me desencadenaron. Muchas gracias, Enrique, por tus reflexiones y tus aportes. Tenemos unos minutos. Esperamos que podamos hacer una reflexión con los planteamientos que nos han hecho Verónica y Enrique. Yo, Jaime, si me puedo tomar así un poquito la palabra, porque Enrique hace una interpelación y nos llega a propósito de cómo las universidades que han formado a los profesionales han cometido ciertas omisiones o han fallado en esa tarea. Yo me imagino, intuyo, y ahí viene mi contrapregunta, pero también para incluir a Verónica, que además somos todos, por lo menos aquí en este panel, académicos, y de alguna manera nos llega la interpelación igual. Por mucho que tengamos decisiones que nos trasciendan, sí tenemos un campo de maniobra en cómo transmitimos lo que transmitimos para quienes estamos formando. Yo me imagino, Enrique, que tú te estás refiriendo a la universidad neoliberal y todos los problemas que ella conlleva, y que de alguna manera va desintalando procesos y desintegrando algunas convicciones ocultales. Sobre todo pienso para el caso chileno, que hay un desfase entre un proyecto país y el proyecto universitario. No sé qué puedes agregar tú al respecto. Mi estimada Bárbara, que universidad no es neoliberal, que universidad no forma profesionales para la práctica privada, que los lleva a hacer prácticas a los ámbitos públicos con las poblaciones pobres para que ahí cometan los errores y luego no los cometan en la práctica privada. Occidente, porque no conozco Oriente, no lo sé, pero Occidente está en una situación dramática. Se están usando las universidades para formar, voy a ser un poco nada más exagerado, enemigos de la sociedad, no amigos de la sociedad. El esfuerzo de formar psicólogos y psicólogas comunitarios va a contrapelo de esto que yo estoy diciendo. Pero esos psicólogos y psicólogas tienen mucha más formación clínico, individual de consultorio privado y cuando la materia psicología comunitaria y sus docentes llegan, los alumnos a ellos, llegan tarde. Porque psicología comunitaria no está en primer año como debería estar. Y no es casual que no esté en primer año. Intencionalmente no está en primer año. Sí, yo iba a preguntar, iba a dar vuelta la pregunta, iba a preguntar, ¿cuál sería el proyecto formador que podría restituir aquello que ha sido tangredido, vulnerado? Mi estimada Bárbara, la respuesta también la tienen en Chile. La, recién, no me acuerdo, fue, sí, fue Pamela. La Pamela. No, o fue Verónica, creo que. Me dio una noticia negativa, muy triste. ¿Qué es la muerte de Minoletti? Falleció Minoletti. Alberto egresó de una carrera de medicina social que Juan Marconi, Tazara y otros docentes de esa regional sub de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile estructuró durante el gobierno, un poco antes de Allende y con Allende. Alcanzaron a egresar. Alberto egresó de esa carrera. Egresaron muy poco. Médicos sociales. Y esa carrera la cerró el golpe militar y no se volvió a abrir nunca más. Y esa carrera se debería volver a armar en Chile. Médicos sociales, odontólogos y odontólogas sociales, psicólogos y psicólogas formados en orientación social y comunitaria, nutricionistas sociales, y así todas las disciplinas de la salud. Si eso lo hubiéramos tenido en el mundo, esta epidemia no hubiera ocurrido. Si Chile hubiera desarrollado lo que postuló Salvador Allende en ese libro que le cité del año 39, y luego esos médicos sociales como Alberto hubieran tenido el poder suficiente para reestablecer o reformar la salud de Chile, ustedes no tendrían la epidemia de COVID-19. Seguramente tampoco tendrían un presidente como Piñera. Disculpen que me meta en la política de ustedes. Pero estamos muy hermanados. Gracias, Enrique. Yo también quisiera hacer una pequeña pregunta que digamos que la verdad es que es para nuestros dos panelistas. Enrique habló sobre la apropiación de la salud. ¿No es cierto? Y a mí me gustaría hablar sobre la apropiación ya no solo de la salud, sino de la salud mental. Yo creo que la salud mental también está apropiada. Y me gustaría que Verónica pudiera referirse un poquito más a eso, ¿no? Súper apropiada, Pamela, la salud mental. ¿Y cómo lo ves? ¿Por dónde ves tú que eso está pasando? Y Vero, también te pregunto a ti, ¿cómo ves tú eso en nuestro contexto país, digamos? Verónica, habla tú primero o hablo yo. Habla tú, porque para que clarifiques bien el adjetivo apropiado, te refieres a propiedad. expropiación es que... No, no, no es que es apropiado, para que lo desarrolle. Lo que quiere decir la expresión de expropiación de la salud es que quien decide, o qué instancia de la sociedad decide, quién enferma, cómo va a transcurrir su enfermedad, cómo va a morir o no va a morir, cómo van a parir las mujeres, cuáles son los criterios de salud en aquello que no es depresión biológica, etc. Son las profesiones, la medicina, la psicología, totalmente hegemonizada por una psicología clínica de modelo médico que le ha hecho un daño terrible a la psicología en el mundo. Somos nosotros los que decimos qué es normal y qué no es normal. Somos nosotros los que decidimos si la gente va a morir encerrada, aislada, en una especie de presarcófago en terapia intensiva o va a morir en su casa rodeado de sus familiares. Son las profesiones y el poder de las profesiones el que decide todo con respecto a la vida, todo lo esencial. Y en eso han trabajado mucho Gervas y Pérez Fernández, que son marido y mujer además, ambos médicos, sanitaristas, ya jubilados, que han escrito un libro magnífico que se llama La expropiación de la salud, que está editado por los libros del Lince, un editorial de Barcelona. Cuando uno va leyendo las páginas, se va dando cuenta como uno ha sido objeto también de esa expropiación. Y eso trae consecuencias muy serias. La humanidad está siendo objeto de una guerra sin cuartel, sanguinaria y deshumanizada con respecto a las vacunas. Los organismos encargados de controlar si las vacunas son peligrosas o no, mienten. Ahí tenemos el organismo europeo encargado de esa misión, sigue defendiendo la vacuna de AstraZeneca, Oxford-AstraZeneca. Esa vacuna genera problemas sanguíneos graves que pueden llevar a la muerte y lo están ocultando. Estamos en problemas muy serios por esta cuestión de la expropiación de la salud. Y la psicología comunitaria creo que tiene una responsabilidad enorme trabajando con las comunidades para justamente, en sentido cooperativo, trabajar con ellos, con esas comunidades, con sus integrantes, para que se apropien de su salud, para que puedan entender que la salud no es lo que hoy dice la medicina, ni la psicopatología, ni ninguna de esas disciplinas, ni las nutricionistas o los nutricionistas. Ahí vemos permanentemente, todos los días bombardeando con noticias contrapuestas, qué alimentos son buenos o no son buenos, volviendo locos y loca a la gente. Ese es un trabajo enorme y el cual uno puede comenzarlo entendiendo que difícilmente se va a llegar a buen puerto. Pero al nivel reducido de determinadas comunidades uno puede avanzar mucho. Y al avanzar la comunidad en la reapropiación de su salud, nosotros vamos también a reapropiarnos de nuestra salud. Y vamos a ganar mucho con respecto a la salud. Porque ustedes sabrán, seguramente, quienes practican la psicología comunitaria, que el cambio de paradigma de lo individual restrictivo a lo social expansivo son los posibles cuando uno trabaja con comunidades. Y son las comunidades las que nos enseñan a nosotros a cambiar el paradigma. En esa línea, Enrique y también Verónica, hay varias preguntas. No sé si las han visto en el panel, que van orientadas hacia allá. Hay una en especial que dice que asume que la aproximación de la salud mental sigue siendo un encuentro individual, dice, entre un psicólogo, un psiquiatra y una persona. Y se pregunta sobre cuáles son los aportes que tiene el encuadre comunitario en eso. Como, entendiendo que el enfoque comunitario pone acento en los factores comunitarios que rodean los problemas que presenta una persona, un usuario, dice. Es una persona, un espectador anónimo. Es como que nos habla. Y nos pregunta cuáles son los posibles cambios de enfoque clínico que puedan dar cuenta de los elementos que aporta la psicología comunitaria en la comprensión de los problemas y así no separar ambos ejercicios. El enfoque clínico y el comunitario. Interesante. Para plantearnos más, dice él, para plantearnos más informalmente, ¿de qué manera la psicología comunitaria puede proponer una metodología de aproximación clínica que comprenda las complejidades del sujeto como parte de un territorio en la práctica clínica misma? Muy interesante el planteamiento. Hay otras que los invito a que las vean, que también refieren a esta relación entre cuál es el aporte que tiene la psicología comunitaria, cuál es el mensaje, dice Alejandra y a Roel, sobre qué tenemos que transmitir hoy día en la formación. Creo que es una pregunta que viene muy bien a los dos. Y el otro es, hay otra persona, Pilar Riffo, que dice que es muy cierto lo que dice Enrique y se lo agradece. Y hay otra pregunta, Catalina Rodríguez, que dice que, ¿qué marco de acción nos queda como profesionales ante estas limitaciones estructurales? ¿Cómo, desde dónde podemos aportar para intentar cambiar este panorama neoliberal que probablemente no va a cambiar pronto? Esos son planteamientos que hay hasta ahora. Verónica. Verónica. Sí, me voy a... Me lanzo, me lanzo. Bien. Entre los siguientes comunitarios también, de la época de los 60, estaba Martín Cordero, que tiene una experiencia de interculturalidad, de interculturalidad, intermédicos. Y, bueno, en los años que yo me refería cuando me incorporé con el sistema de salud mental, él tenía un modelo que se llamaba modelo gravitacional, señalaba que el modelo de atención dividido en diferentes niveles, primario, secundario, terciario, ponía que la complicidad estaba en la terciaria, y que, por tanto, ahí se debían todos los recursos. Debía que dar vuelta a aquello. La complicidad está en la comunidad. Y allí es donde concluyen una serie de factores variables, divergencias, convergencias, etcétera, donde podemos poner atención. Entonces, en ese sentido, creo que algunos elementos de la comunitaria, en la forma en que está inocente a la pregunta, que me parecen importantes resaltar es su atención, ¿no? En los elementos de contexto. Su atención en los elementos para tener puentes, pienso yo con la pregunta de clínica, ¿no? En los elementos biográficos e históricos, ¿no? En la comunitaria nunca se desentiende de la memoria, de la historia con la cual nos construimos. Y el tercer elemento son los recursos, sin duda alguna. Los recursos humanos, nuestros recursos naturales, los recursos personales, los recursos comunitarios. Esos tres elementos creo que son importantes de poner en diálogo para un poco entender y abordar la pregunta que nace Anónimo. Y también teniendo en cuenta, y también me surge la otra reflexión pequeñita, a propósito de lo que estamos conversando, es que también tenemos un tema con la salud mental, porque hemos perdido como la matriz original del bienestar, ¿no? O de la comunitariedad. Hemos sido adoptados por la psicolocicación, la medicalización, la biolocicación, estamos subordinados a eso. Yo ahí más bien diría, abrazársela y subordinación. Sería como un mensaje. Esas son como dos ideas que me surgen a propósito de la conversación. Gracias, Enrique. Por un lado, con la cuestión de la expropiación, por ejemplo, leyendo los manuales del DSM, en última versión, si se le muere a uno, un familiar o una persona muy ligada efectivamente, creo que son dos meses de tristeza, pero si pasa de dos meses, es un duelo patológico que debe ser tratado. Eso es expropiar la salud. Si se muere un ser querido, uno puede estar un año triste. Imaginemos la muerte de un hijo, o de una hija, o de una pareja antigua, que ya lleva muchos años conviviendo. ¿Quién es la psicología o la medicina para decir en ese tipo de sentimientos humanos que es patología y que no? Es como el tema de la hiperactividad en los niños. Problema que se lo han sacado de encima los colegios y la familia tipificando al chico o a la nena, pero sobre todo son varones, como una persona hiperactiva. ¿De dónde sale eso? Esos son inventos para poder acomodar remedios a esos comportamientos normales que molestan en algunos casos, pero a lo mejor lo patológico está en la familia o en el colegio y no en el niño o la niña para poder acomodar una droga como la ritalina, que ya había dejado de venderse. Con respecto a quien preguntó sobre la clínica, lo clínico en la comunidad, Venezuela, en una universidad privada que ahora no recuerdo, pero donde fue profesora Maritza Montero, alumnos de Maritza y colegas docentes de Maritza editan una revista de clínica comunitaria, pero clínica comunitaria no es ir a abrir un consultorio en un galpón, y claro, como no está en lo que habitualmente están los consultorios, entonces eso no es clínica comunitaria. Clínica comunitaria es cuando las estrategias de la interrelación entre el profesional y la persona consultante implican la comunidad. Recursos comunitarios, fenómenos comunitarios, o sea, no es la clínica del consultorio privado, es otra clínica, y esto ha tenido poco desarrollo que yo conozca fuera de Venezuela, pero ya les digo, editan una revista, yo tengo varios ejemplares acá, que se llama Psicología Clínica Comunitaria. Claro, no hay desarrollo en nuestros países de acá, ni pensar, ni pensar, pero esto es perfectamente posible. Y acá conozco barrios muy carenciados, donde hace ya décadas que no se interna ningún paciente psiquiátrico. Todas las personas con sufrimiento mental serio son receptados por la comunidad, contenidos por la comunidad, y mejoran significativamente con estas estrategias comunitarias. En una villa que se llama Villa Caraza, tienen hace más de 20, 30 años un programa de esta naturaleza. Y algunos de los agentes de salud que operan en ese barrio porque viven ahí, fueron pacientes externados después de 15, 20 años de internación en establecimientos psiquiátricos del Cielo. Muy bien. Pienso que ya ha llegado el momento de cerrar, se nos acaba el tiempo, tenemos un tiempo acotado para el uso de esta plataforma. Agradecerle tanto a espectador anónimo que nos ha interrogado con esa pregunta, a Alejandra, a Catalina, a Pilar, que también nos han aportado en este debate, y agradecer sin duda a Enrique y Verónica por ayudarnos a proyectar y potenciar esta reflexión que quisimos generar con el libro, y así también a Loreto y Pamela, que además de visualizarlo, lo han también potenciado y con sus reflexiones y su aporte desde las escuelas, instituciones, proyectos educativos desde donde hablaron. Así que le agradezco a todos, también a todo el equipo que ha estado detrás de esto todo este tiempo, y creo que hemos hecho todo lo posible por generar un proceso de reflexión y creo que lo hemos logrado en estos tres webinar, en estos tres seminarios que hemos dado. En especial, muchas gracias a Enrique, nos enseñas mucho, nos enseñas mucho, yo realmente quiero agradecerte el aporte que nos haces, espero que sigamos en esto, me acordé mucho cuando te escuchaba del Congreso de Salud Comunitaria, y todo el trabajo que han hecho ahí, que entiendo que es mucho de lo que nos ha enseñado hoy día. Exactamente. Así que este enfoque que tú has estado formulando con mucha más gente, pero donde tú has tenido un liderazgo, creo que tiene mucho que aportarnos a todos y todas. Muchas gracias entonces a los asistentes, que les vaya muy bien, gracias por haber estado esta tarde conversando entre todos juntos. Ok, muchas gracias Enrique. Gracias, saludos. Muchas gracias, chao, que estén muy bien. Chao, chao. 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 Gracias.